Es Xavi Lara, con el clan de Zapata, puro Emiliano Zapata, pabellón de Arteaga, aguas calientes safe. Llegó el MVP, que con un palo se hace popo y pipí, si saco el foa van a marcar su silueta con gis, gis, please, 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 si se metan. Que Emiliano Zapata, anda la muerte en oferta, vale más no jodan con mi click, click, clicao, sacamos la plástica que salpica. Ya huele a café, la esquina donde se juntan, los rafaguearé, malditos hijos de... Y si es un tiro de a solos como un vaso de agua, nadie se lo niego, yo me lo niego, no tengo miedo, ya todos saben donde me navego. Ando en el jardín y si es domingo en el cuadro de bass, lastima que tú y tu flota son bravos, no más por face. Todavía no salía ni la tele secundaria, y yo ya me juntaba con perros que tenían rabia. Allí con mi abuelo Félix, yo en el centro de salud, también por con Marcos Puga, cago a mi ando en el pirul. Somos de los mismos, de donde mismo, puros camaradas del catecismo. Hijo de la llorona, están listos pa' la lección, que aquí venimos de nuevo, pues ya llegó el profesor. Es el clan de Zapata, con el muchacho cabrón. Se prendieron las alarmas, provocamos un temblor, representamos la tierra, Emiliano, sí señor. Para esto de la música ya no existe otro mejor, para que vayan y digan que se armó la conexión. Somos perros bien reales, para que guachen mi bro. Somos bien finos, estamos al tiro, como nosotros ninguno nacido. Tierra de locos, tierra de bandidos, explícale manes, póngase activo. Venimos representando a toda una colonia, siempre firmes con los firmes, no nos quitan la corona. Desde los tres en la calle, yo me siento en la gloria. Por lo que he vivido con todas esas personas, esos días de lo que eras, esos días de desmadres. Que por andar con el barrio, a todos nos valía madres. Pues ya guachen, carnal, es lo que ahora estamos haciendo. Es el clan de Zapata, con el Chavis componiendo. Para poner en alto al lugar donde crecimos. Y por si no lo sabían, aquí los tres somos primos. Con tringo de orgullos, como yo les digo, Emiliano, Zapata es en donde yo sigo. Donde quiera que ando, siempre la levanto, yo nunca me cago, yo nunca me rajo. Y con cualquier cosa, pues ya no me espanto. De rato los miro y de rato los guacho. Chavis y el clan de Zapata. Quiero que la banda levante todas las manos. Quiero que se sienta que aquí somos mexicanos. Ya nadie nos para, pues bien firmes, hoy estamos. Sientan todo el peso pa' que se anden con cuidado. Quiero que la banda levante todas las manos. Quiero que se sienta que aquí somos mexicanos. Ya nadie nos para, pues bien firmes, hoy estamos. Vamos, sientan todo el peso pa' que se anden con cuidado.